¿Es una buena noticia? Es una buena noticia. Primera convocatoria de Nubal Bacar, un jugador que está en el Elche desde 2010. ¿Es una buena noticia? En un principio titular va a ser más complicado, pero sí que es cierto que es importante ya para él que entre dentro y que pueda tener minutos. El hecho de jugar en césped artificial, ¿puede provocar que algunos jugadores a los que ha venido dando descanso en la Copa del Rey, como Nino, como Javi Flores, que además han tenido algunos problemas con apresiones, pudiesen tener descanso en el partido del domino? Sí, cierto es que va a haber alguna variación en lo que es el equipo. Y bueno, es un campo que a lo mejor yo pienso que debe jugar otro tipo de jugador y como, vuelvo a decir, como tenemos que afrontar tres partidos en la semana, pues puede ser un buen día para algún futbolista de los que está teniendo muchos minutos por tener minutos de descanso. Porque luego puede jugar, claro. En un principio no sale como titular, pero sí creo conveniente que tienen que jugar, pues para eso los llevo convocados y pueden tener minutos en cualquier momento. ¿La posibilidad de que Gonzalo Verdú, como en Badalona, pueda ser por delante es una posibilidad real o teniendo en cuenta que ahí el juez tiene la roja de fe, que no va a jugar demasiado a tocar la defensa si no suele ser? Bueno, puede ser una opción, puede ser una opción, que Verdú, Verdú el año pasado jugó muchos partidos ahí en esa posición, la conoce perfectamente y puede ser una opción, no digo que no, pero bueno, en un principio vamos a ver de aquí al domingo qué es lo que hago, ¿no? ¿Eso podría significar tocar mucho la defensa? Sí, bueno, es tocar la defensa, pero saldrían otros que también juegan en esa posición, yo creo que no habría problema. Creo que cualquiera de los jugadores que tengo puede jugar perfectamente y bueno, en este caso Verdú también puede jugar por delante. Yo creo que no afectaría en nada el tema defensivo. ¿Para mí el partido importante es el que tenemos el domingo? Yo ahora no pienso en el partido de Copa. Y voy a hacer la alineación que yo crea que tiene que jugar. Es decir, aunque no tuviésemos el partido de Copa, seguiría haciendo la alineación que voy a hacer. Para mí el partido importante son los tres puntos que tenemos que intentar sacar en Ibiza y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero vuelvo a decir que el partido del miércoles no me influye en nada a la hora de hacer la alineación. Gracias. Bueno, es Vicente. En un partido con la alineación de Tecchio, en un partido fuera de casa y con un campo de gesto artificial, ¿Iván Cadero es tu primera opción para jugar como lateral? ¿Y esto? ¿Corozo no viene convocado? Tengo dos opciones, como tú dices. Puede ser que sea Primi o puede ser que en este caso sea Iván. Vamos a ver de aquí al domingo, pues decidiré. Pero en un principio perfectamente puede jugar cualquiera de los dos. Vicente, ¿cambia mucho el estilo de partido por jugar en gesto artificial, lo que estamos acostumbrados a ver hasta ahora, incluso en los últimos años con derecha en segunda y en primera división? Si te dijera que no, pues bueno, no estaría, vamos diciendo la realidad, ¿no? La realidad es que el campo influye, no deja de ser así. Es mucho más complicado jugar en un campo de gesto artificial. No se suelen ver muy buenos partidos en ese tipo de campos y sabemos que hay que intentarlo todo. Nosotros tenemos que saber que tenemos que ser muy intensos en ese tipo de campos. Va a ser un equipo que, por lo que he podido ver, que sale la opción que tiene es el contraataque. Es un equipo que le gusta cerrarse, defiende muy bien. Vamos a tener, yo creo, bastante, que es lo que nos gusta a nosotros, bastante la posesión. Y a partir de ahí, porque bueno, no es de los peores campos, yo creo que vamos a tener peores campos que el que vamos a tener el domingo. Y bueno, la forma de jugar vamos a intentar que sea muy parecida, vamos a intentar que sea muy parecida, pero sabiendo que son campos que a lo mejor lo que vale es el resultado y no el juego. Tete. Ministro, antes lo has explicado más o menos, pero que sea la alineación que sea la que tú puedas en Liza el domingo, en absoluto sé que podrá decir luego, ¿no?, que no has pensado en la Liga, porque para ti lo más importante es el campeonato de la Liga. Te lo voy a dejar bien claro, vamos a ver. Para mí el partido del miércoles es importante, no deja de ser importante, pero si a mí ahora con una hojita me dices seis puntos o pasar la eliminatoria, te cojo los seis puntos. Con eso ya te lo digo todo. Para mí la Liga es mucho más importante que la Copa. Eso no quita que sabemos que es importante para el club que pasemos la eliminatoria del Hércules, pero ahora mismo para mí lo más importante es la Liga. Al final, cuando termine el año me van a pedir que el equipo juegue el playoff, que estemos ahí para ascender y me van a pedir el ascenso, no que quede campeón de la Copa del Rey. Y hablando, bueno, te preguntaremos el martes, pero ese partido de la Copa, aunque tú estás pensando exclusivamente en la Liga, ¿te va a hacer cambiar los planes que tú has tenido de Copa hasta ahora? Es decir, poner un armazón mucho más titular, jugando en el Río Pérez contra un segunda, no cualquiera, es en el Río Pérez, y que el premio del equipo europeo está ahí a la vuelta de la quina. En el lunes te respondo. Bueno, hoy te digo que el partido importante es el domingo y el lunes yo te respondo a esa pregunta, Pago. Me estás diciendo que este equipo va a pelear por posiciones de descenso, estoy entendiendo, a la zona que es donde está ahora. Vamos a ver, es cierto a lo mejor que acabamos de empezar la Liga, es un equipo que, bueno, a lo mejor no tiene los puntos que debería tener, pero es un equipo muy complicado, te lo digo ya, que ese equipo yo creo que si coge una línea positiva no va a sufrir. Por lo que yo he podido ver, es un equipo que en segunda vez se pueda moldar muy bien por la forma de jugar y porque defensivamente es un equipo muy fuerte. Y luego tiene futbolistas rápidos arriba. Yo creo que el equipo que nos vamos a enfrentar el domingo no va a sufrir en... no es de los equipos que vaya a sufrir, creo yo. Por cierto, ¿te acuerdas de la vez que jugaste allí? Sí, sí, sí me acuerdo, sí, lo recuerdo, sí. Además lo he leído hoy en la prensa y es cierto que, además me acuerdo el gol perfectamente como fue y sí, era campo de tierra, era un campo de tierra, eran los pocos campos de tierra que habían y la verdad que sí que lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. ¿Del segundo de Joré? ¿Del segundo? Me acuerdo del mío, del de Joré no me acuerdo. Ya, sí, pero el del mío sí me acuerdo, ¿cómo fue? Bueno, Adrián, luego Paco. ¿Por qué el equipo no ha entrenado durante la semana en un campo? Porque yo no soy partidario, no soy partidario de entrenar en campo de hierro artificial, creo que al final no beneficia en nada y lo único que puede hacer es perjudicar en cuanto a lesiones, por lo tanto no lo veo tan importante. Además, cada campo de hierro artificial es diferente, no todos son iguales, por lo tanto no le doy mucha importancia yo al campo de, a poder entrenar en un campo de hierro artificial. ¿Hay algo que te preocupe de estar en el año? Bueno, sí, claro que hay cosas que me preocupen, me preocupa mi equipo, que salga intenso, que salga con las ganas que he estado teniendo últimamente, eso es lo que voy a intentar que lo tengan claro. Y bueno, me preocupa el rival que tengo, el rival que tengo, vuelvo a decir, que es un equipo que, por lo que he podido ver yo, un equipo que se cierra muy bien atrás, defiende muy bien, nosotros tenemos que salir a ganar, como todos los partidos, y bueno, me preocupa la contra que me puedan hacer, que tengamos alguna pérdida en ese campo, y en una contra nos puedan hacer gol, porque si se ponen con el marcador a favor ellos, entonces nos complicaría la cosa muchísimo. Yo creo que para nosotros es muy importante tener la portería cero en todo momento, para poder ganar ese partido. Mister, tu mensaje da la sensación de que está calando en el grupo de tus hombres, ¿no? Porque los jugadores salen como leones al terreno de juego, pero después aquí en la sala de prensa la gente es muy cauta, muy prudente también, hablan de humildad y de no bajar el pistón, y eso es lo que tú quieres, ¿no? Pues sí, eso es lo que queremos todos en el club, creo que es importante que ellos sepan que, como dicen ellos, con el escudo no se gana, y cada partido en segunda B es muy complicado, no hay ningún partido fácil, cualquier partido se te puede complicar, y por lo tanto es bueno que ellos sepan que tienen que tener humildad, que tienen que respetar a todos los rivales, y a partir de ahí conseguiremos victorias. Pero siempre hay que respetar al rival, aunque seamos el Elche, vayamos líderes, y estemos haciendo las cosas muy bien. Siempre hay que respetar al rival, porque en cualquier momento, cualquier equipo en segunda B te puede ganar.